Muy buenas cabros, ¿cómo están? Aquí los estoy saludando desde mi casa Es muy extraño estar en mi casa Ya que el video tiene el nombre de Tips buenos para aprender a soldar Así que la pregunta es ¿Cómo lo voy a hacer desde mi casa? Y tengo una solución muy práctica Y ya que estamos en cuarentena Y no puedo salir, o se me hace muy difícil salir Opté por la mejor opción Que es colgarme de videos que ya existen Pero no me bajen el video Por tener toma de otros canales en Youtube Que son muy exitosos Y son dedicados 100% a la soldadura De hecho yo soy fanático de los dos canales De Fabricator Seges Que es un gringo que en verdad Hace todos los trabajos en metales Es muy bueno, muy seco Y de Welding Tips and Tricks Que también es otro viejo buen Increíble De estos dos yo me he colgado toda mi vida Para aprender a soldar Así que quería compartirles un poco de esto con ustedes Para que vean que en verdad No es complejo Sino que necesitan demasiada práctica Así que vamos a partir Y vamos a ver qué es lo primero Que necesitan saber sí o sí Y qué cosas las podemos dejar para videos futuros Y qué cosas podemos Realmente dedicarle un video en específico Porque en verdad son tantos temas Que se me hace imposible abarcarlo en uno solo Así que el primero Como ya se los dije Es solamente de consejos Y tips chiquititos Para comenzar a soldar Y para ver si es que realmente les gusta esto Así que vamos con lo primero Bueno y sin darnos más vueltas Vamos a lo más rápido O sea partamos rápido Con esto de cómo aprendo a soldar Bien En primera instancia Vamos a tomar cuatro consideraciones Para no alargarnos mucho Ni ir explicando muchísimas cosas Sino que vamos a lo puntual La pinza de la soldadura siempre va a ir negativa Y la pinza siempre va a ir a tierra O ground O a la placa en la que estemos soldando O sea siempre va a estar en la mesa Para facilitar las cosas Ok Se puede hacer de otra manera Si Pero Para este video Vamos a cerrarlo un poco Para no expandirnos tanto La otra consideración La máquina Vamos a confiar en que la máquina puede soldar Y puede soldar bien Ok Porque si empezamos a hablar de máquina Creo que no es bueno Ya que todas las máquinas buenas Que me gustan a mí al menos Son marca Miller Lincoln Electric Y son marcas que en verdad Llegan a Chile Pero son carísimas Entonces me gustaría hacer un video Solo de máquinas Para hablar de solo las máquinas Que llegan a Chile Eso sería muy interesante Porque Si tienen alguna duda Pregúntenme Oye esta máquina Que te parece Y yo les digo Que es mi opinión Y También les digo Que máquinas tengo yo Y Bajo que Punto me las compré Y eso sería En verdad Muy bueno Y muy aterrizado Para que todas las personas Que estén viendo este video Que sean chilenas Puedan Ir a la tienda Y comprar una máquina Y empezar rápido O sea No hablemos de máquinas Confiemos en que la máquina Se puede soldar Lo otro Confiemos que la máquina También tiene un buen ajuste De amperaje Por ende La consideración Para que se metan en la cabeza Siempre Son 40 amper por milímetro Significa que si mide un milímetro 40 amper Si mide dos milímetros 80 amper Y si mide tres milímetros 120 amper Confiemos en eso Porque es la mejor forma De partir rápido Para no irnos Ni hilar tan fino Ni dar explicaciones Muy muy largas Y lo último La cuarta consideración Es que todos los consejos Que diga aquí Están únicas y exclusivamente En la posición 1G De soldadura Que eso significa Que la pieza A soldar Está plana En una mesa Y yo estoy sobre la pieza Soldando en posición Lo más cómoda posible Mi opinión personal Un soldador Siempre debería soldar En 1G O sea Es la posición En la que siempre Queda increíble La soldadura Y bueno No voy a hablar De los casos En los que No se puede soldar De esa manera Que son Muchísimos Pero Vamos a conversar De eso hoy De esa forma Con esas cuatro consideraciones Puedo hablar cosas Muy puntuales Muy detalladas Y que Si o si Van a ayudarlos demasiado A la hora de Lograr buenos trabajos De soldadura Así que Empecemos rápido Buscadros Bueno Estas son las cosas Entretenidas Que uno puede practicar En casa Y es que Se me ocurrió Una forma En la que Podemos hacer Que esto Lo podamos practicar En casa Para Mejorar nuestra Soldadura Y es que A un electrodo En la punta Le puse Un plumón Y La idea es Simular Como si esto Fuese un electrodo Vamos a sacar La punta del plumón Lo ponemos en el caimán Y así ya tenemos Que aprender la posición A adoptar esa posición Yo pongo mi mano La izquierda En la mesa Sujeto a la derecha Y trato de Hacer líneas rectas Y eso me puede servir A futuro Para ver Cómo mejorar Mis cordones De soldadura La idea es que Sean Indudablemente Las líneas Lo más rectas Posible Como ven Es bastante complejo Pero aún así Con mucha práctica Pueden lograr Líneas No perfectas Pero si Lo más paralelas Posible Eso es un ejercicio Muy bueno Es muy bueno Que lo practiquen De esta manera También Obviamente Si ya estamos Haciendo esto Como les decía antes Este es otra posición De arriba Hacia abajo Ven Para eso sirve Esta posición Yo no la ocupo Así porque Personalmente Yo nunca Sueldo de esta manera Pero igual Es muy bueno Practicar Porque Uno nunca sabe En qué situación Se puede Enfrentar Y es mejor Estar preparado Para todo Así Puedes obtener Muy buenos resultados De cosas muy simples Y para finalizar Algo que ya es más Avanzado A mi gusto Es por ejemplo Hagan una forma Cualquiera Y en primera instancia Traten de Seguirla Así Así ya Van a tener Más o menos Una idea Espacial De donde se Encuentra Eso Cómo Cómo se comporta Su cuerpo Para hacer Esas curvas Y lo otro Que ya es muy Difícil Que en verdad Esto ya lo dejo Para gente Que ya sabe Soldar Pero es un ejercicio Muy interesante Hacer una franja De unos 10 milímetros Y Obviamente Aquí ya Empieza lo interesante Que es El movimiento De zigzag Ese es el movimiento Que uno tiene que lograr Cuando está soldando Una pieza Gruesa Y con esa paciencia Con esta calma Por eso Soldar es Mitad Conocimiento Y la otra mitad Es paciencia Normalmente Los soldadores Buenos se diferencian De los malos Porque tienen Solo paciencia O sea No hay nada Más oculto Acá Siempre la gente Que trabaja apurada Trabaja mal Así que Si quieren soldar Van a tener que Operarse un poco De los nervios Y hacerlo Con la mayor calma Posible Y como ven Eso es lo que Queremos lograr Si se dan cuenta Las líneas No son perfectas Porque es imposible Que hagamos Una Perfecta curva Porque es solo Cosa de ver Cuanto se mueve Esto En la punta Pero lo que si Podemos lograr Es un rango En el que queremos Concentrarnos Ese rango En el que queremos Concentrarnos Va a hacer Que la zona En otras palabras El cordón Mantenga una Temperatura constante Gracias a que El calor que estamos Aplicando Está de manera Uniforme Y eso nos da Buenos resultados La uniformidad De todo este proceso Es lo que nos da Buenos resultados Nos da soldadura Impecable Y nos hace tener Trabajos que en verdad Después los puedes mirar Y sentirte orgulloso Así que Esto es una prueba Como final Se podría decir Si son capaces De hacer esto En verdad Son capaces De hacer cualquier cosa Porque No es más complejo Que esto O sea Cualquier persona Que les diga Que para soldar Necesitan saber mucho Etcétera No, eso es mentira Para soldar No necesitan saber mucho Necesitan practicar mucho Eso es todo Lo único importante Que necesitan saber Es lo que acaban de ver En el video La pinza siempre En el negativo Excepto en el caso De invertir Si van a comprar Electrodos Que sean siempre Electrodos 6011 La máquina No hay máquinas malas En verdad Todas las máquinas Sirven para soldar Si necesitan algo En específico Por supuesto Ahí ya es más complejo Ya vamos A Otro tipo de Problemas Ahí Pero no es No es problema Este video Este video Está diseñado solamente Para que ustedes Puedan tomar una máquina Y empiezan a soldar Ya Bueno y prácticamente Eso es todo Espero les haya gustado El video Quiero que se metan En la cabeza Que esto no se trata De tener un conocimiento Gigantesco Para aprender a soldar Lo que quiero hacer Con este tipo de videos Es que ustedes Lleguen y metan las manos Y se pongan a soldar ya Y vuelvan sus sueños En realidad Vuelvan sus proyectos En cosas físicas Que las puedan tocar Eso sería genial O sea Si todos ustedes Pueden soldar algo bacán Puta O lo que sea Sería muy bonito Si me lo pueden mandar Me pueden etiquetar En O sea Si pueden subir una foto A su Instagram O Facebook Y me pueden etiquetar En ella Me encantaría ver su trabajo Y ver cómo poder ayudarlo Porque de eso se trata O sea Lo que quiero realizar Con esto Es un proyecto En el cual Yo Y todas las personas Que quieran Pueden hacer Lo que en verdad Les guste Con las manos Porque a mí me encanta esto Y a mí me costó mucho O sea Todo lo que yo he aprendido Ha sido de manera autodidacta Y es complejo Y me di cuenta Que esto en verdad Es lo que quiero hacer Y yo ya estoy feliz Pero lo que quiero ver ahora Es que más gente sea feliz O sea Que más gente pueda hacer Pueda darse el gusto Y decir Bueno Me levanto todos los días Y hago lo que quiero Para mí eso es lo que Me produce satisfacción Entonces Yo creo que este tipo de video Tal vez no son lo más completo Desde el punto de vista técnico Pero sí Yo creo que Es lo más completo Desde el punto de vista de Loco Salgan de sus casas Y háganlo ahora Así que Bueno Vamos a ver si les gusta Este tipo de video Si no Puedo seguir haciendo videos técnicos Me encantan los videos técnicos Pero yo creo que Lo mejor es hacer este tipo de video Creo que tal vez Les llega un poco más Y lo incita un poco más A hacer más cosas Y bueno Solo eso Espero en verdad Que les haya gustado De nuevo lo hice con cariño Y próximamente Apenas vuelva al taller De manera Continua Trataré de hacer este video Explicado en el taller Con cada uno de los pasos Y con soldadura real Con guantes reales Y con máscara real Así que eso cabros Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo Cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!